Muy feliz día tengan todos ustedes mis amigos. Bienvenidos a Fraga en Éxitos. Un placer recibirlos hoy día jueves. Hoy estamos con todo porque tenemos un tema pero que les va a encantar. O por lo menos les va a servir porque es un tema sumamente sensible del cual yo me cuido mucho hablar. Hablar ligeramente porque es un tema que toca susceptibilidades. Pero bueno, hay que meterse en ello. Como yo no tengo verdades, si no tengo esperanza, simplemente la idea es que usted escuche y pueda poner eso donde usted le sirva. No le sirve en ninguna parte, deséchelo. No hay ningún problema. Cuando subrayamos la lástima, perjudicamos al otro. Cuando tú subrayas la lástima de tu hijo, la lástima que te da tú, ese señor en la calle, ese señor en la calle, tú lo estás perjudicando. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué podemos hacer con ello. Bien, cuando subrayamos la lástima, perjudicamos al otro. Vamos a empezar aquí. Vamos a ver cómo agarramos. Esto es como una olla caliente sin asa en una cocina. Vamos a ver cómo agarramos esta olla. Primero, aquí hay mucho concepto que se ha ligado y se ha metido a nivel religioso y de alguna manera enchumba un poco la situación. Por eso tengo que ser con esto, cuidadoso y respetuoso. Que intento hacerlo con todos, pero bueno, a veces no lo logro. Ay, aquí empezamos a tener problemas con la, ajá, con la conexión. Ya vienen subiendo. Ok, vamos a esperar. Ya vienen subiendo a arreglar esto de la conexión, amigo. Importante. Cuando usted subraya la lástima en alguien, usted de alguna manera se queda pegado a una situación que te produce a ti el contraste entre el amor y el dolor. La lástima no es más que el contraste entre el amor y el dolor. Es como si esas dos energías vinieran juntas y tuvieran el mismo peso. Por lo tanto, tú te quedas pegado porque tu percepción de ese ser, de esa situación, de eso que tú estás percibiendo, es una situación que conjuga el dolor y el amor. Por lo tanto, es desagradable para ti y como contenido religioso puede llevarte un poco a la culpa. A la culpa ¿cuándo? Cuando yo digo, bueno, pero si a mí no me falta nada, si yo vine completo, si yo todo lo tengo bien, esta persona me está mostrando una parte que no le va bien. Yo siento no solo lástima, sino siento que estoy en deuda con esa persona. Estoy en deuda con la vida y por ahí nos vamos por un barranco poco constructivo, muy poco constructivo. Ok, eso por un lado. Y eso quiero que lo vean con claridad. Porque eso es lo que usualmente ocurre. Por eso la limosna, con la cual yo estoy en contra. Yo particularmente algún día en mi vida entendí que yo no iba a dar limosna nunca, ni me interesa dar limosna. No estoy hablando de propina, estoy hablando de limosna. Porque limosna le doy a ese ser que me produce lástima. Propina le doy a un ser que de alguna manera propone conmigo un estado de servicio y de satisfacción. Son cosas distintas. La limosna es yo voy a colaborar con este ser quien me produce lástima, por lo tanto no voy a hacer nada por él, pero sin embargo me voy a quitar la culpa. Por lo tanto el dinero o lo que estoy dando va cargado de una cuota de culpa altamente difícil. Por lo tanto yo termino perjudicando al otro. Yo, miren amigos, yo algún día me metí en esas cosas curiosidades de uno a trabajar, a ver y a investigar todo lo que eran las industrias de la lástima. Y ustedes la lástima que vienen inclusive desde India, de Pakistán, de toda esta zona, donde los seres inclusive reclutan niños, los queman. Y esto es horrible lo que estoy diciendo. Eso es un horror. Pero sin embargo lo hacen y van creando una industria. Pero bueno, estamos hablando de situaciones de alto nivel de hambre, de hambruna importante, donde se aprovechan estos seres absolutamente inconscientes y desquiciados para crear estas industrias. Pero eso ha venido derivando. Y todo lo que usted ve, o la mayoría de lo que usted ve por las calles, ese ser que tienen, ay ese pobre señor, él tiene 14 años ahí parado pidiendo limosna. Y entonces tu pregunta, espérate un momentico, ¿y en 14 años él no ha podido resolver su situación? No, lo que pasa es que eso es una industria. Ese es el trabajo de ese hombre. Ese es el trabajo de ese hombre o de esa mujer. Entonces como ese es el trabajo de esa mujer, de alguna manera, bueno, usted está dándole un aporte para que ese trabajo continúe. Porque normalmente a veces son grandes redes. Y en estas grandes redes aparecen entonces las situaciones más difíciles de resolver porque ellos responden a un patrón que va a pedirle a ellos unas cuentas. Bueno, pero yo no voy a hablar hoy de la limosna, pero sí voy a hablar de la lástima. La lástima hace muy poco. La lástima colabora muy poco con nosotros. La lástima genera en nosotros una cosa muy poco solvente. ¿Por qué? Porque la lástima no permite, no airea y no crea posibilidades en el ser. Voy a llevarlos a otro plano, porque esto lo tengo que ver por diferentes áreas. Si nos vamos al plano del mundo animal, yo soy un fanático de hace, de toda la vida, de todo lo que son largometrajes documentales de la selva y de los animales. Porque hoy soy un animalero loco. Bueno, si algo usted ve en la naturaleza, es que en la naturaleza de pronto sale un gatito ciego. ¿Sí? Y o sale un perrito que vino con una patica mutilada. O sin patica, pues. O sale un león que vino de tal manera. Mira, en todas las especies aparece eso. ¿Y qué hace la manada con eso? La manada ignora, óyame bien, ignora dónde está la falencia. No tiene lástima, sino que esa ignorancia de que tú eres ciego, permite que ese gatito repotencie todos sus otros sentidos y pueda ser apto para seguir en la manada. ¿Por qué un ser no apto para seguir en la manada tiene que ser expulsado de la manada? Porque genera una, genera ahí un hueco, genera ahí una cosa con lo cual la manada no puede llevarlo, no lo puede cargar. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los miembros de la manada? No se, no, es decir, aceptan, aceptan que ese ser trajo una carencia clara, contundente, visible, más, más, no se quedan en ella. No subrayan la carencia, al contrario, la ignoran. Para que puedan las demás fuerzas naturales que trae ese ser, habilidades y destreza que trae ese ser, puedan compensarla. Y por eso tú ves ese gatito ciego, o ese perrito cojito, o esa cosa, tú ves como de pronto hay algunos que se desenvuelven maravillosamente bien. Como si nunca supieran que nacieron con algo, con alguna carencia. ¿Por qué? Porque eso es de lo que se trata. Entonces, cuando usted subraya la lástima, usted, primero que todo, crea un vínculo. Y esto es peligrosísimo. Cuando usted crea un vínculo desde la lástima, usted termina perjudicando al ser para quien siente lástima y lo monta en un victimazgo altamente perjudicial para su vida y para su desarrollo. Yo alguna vez conté, yo tuve un paciente, me acuerdo, clarito, clarito, hace un periodo, estoy hablando que esto harán fácilmente 25, 30 años. Y yo me acuerdo que ese muchacho que llegó era un ejecutivo joven de una empresa muy importante transnacional, muy bien vestido, muy bien trajeado. Y, bueno, se ve un muchacho joven, un muchacho que tendría en ese momento 28 años, 27 años, muy bien trajeado, tal y que se yo. Y, bueno, conversábamos acerca de una cantidad de cosas y tal y que se yo. Y, bueno, yo no sé por qué vino a cabo que yo le preguntara, ¿y tú no manejas? Creo que era porque se nos hizo tarde en la consulta o porque yo lo atendí tarde, se hacía de noche. Y yo le pregunto, ¿tú trajiste carro? ¿Tú manejas? Y él me dijo, no, 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 yo no he manejado nunca. Le digo, ¿y eso? Porque me llamó la atención que un muchacho de esa edad con buen ingreso y tal y que se yo no manejara. Y me dijo, no, 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 es que yo, yo tuve una convulsión y de ahí en adelante me prohibieron manejar. Ah, bueno, es que, pero sale el curioso, bueno, el terapeuta y pregunta, ¿y a qué edad fue tu convulsión? A los siete años. Y vuelvo a preguntar, ¿y nunca más se repitió esa convulsión? No, nunca más se repitió esa convulsión, pero de alguna manera mi mamá de ahí me agarró y me cuida y no me dejan y mis padres son en eso absolutamente cuidadosos conmigo y me llaman y están muy pendientes de mí. Bueno, porque él quedó como el hijo de sus cuatro hermanos que eran, él quedó como el hijo enfermo. Entonces el hijo enfermo está vinculado a los padres por la lástima, por ende por el cuidado excesivo que es de alguna manera un cuidado castrador, porque recuerden que las cosas en la vida cuando están fuera de control son absolutamente perjudiciales. Por lo tanto, un cuidado excesivo no habla de un gran amor, habla de una castración, habla de un perjuicio profundo, porque subrayaron para ellos ese era su hijo enfermo. Olvídate de que era un ejecutivo, un gran ejecutivo, inteligente, importante, adulto, no, no, era él, por eso no se mudaba, no se terminaba de formalizar ninguna relación, no manejaba y etcétera, es decir, no cocinaba, no lavaba sus platos, no lavaba su ropa, no se encargaba de nada, porque él era el pobre hijo enfermo. ¿Por qué? Porque subrayamos el amor en la lástima y la lástima siempre es perjudicial. Ey, cuidado, la lástima termina lastimando. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Mis amigos, bienvenidos a Fraga en Éxitos. Aquí estamos hablando hoy de subrayar, si subrayamos la lástima perjudicamos al otro. Es importante entonces hacer un ejercicio de percepción. ¿Dónde yo pongo la percepción? ¿Dónde yo pongo él, la atención de otro ser? Si yo me tropiezo un momento con la lástima, porque a veces tú vas por la calle y ves a un perrito cojeando y hay una cosa que se toca con la lástima, que toca inmediatamente la lástima. Y la lástima es, recuerdo, el contraste del dolor y el amor juntos. Ahora, si esa lástima me encierra, ¿y qué es que te encierre? Que solo te haga ver lo pobrecito de ese ser. Ese ser tú lo estás perjudicando. Ese ser tú lo estás perjudicando. Ahora, si tú eres capaz de salirte de la lástima, salirte de la lástima y ver que ese ser lo encontraste. Oye, una avenida, la cota mil, una avenida, una autopista, y ese ser sobrevive, y ese ser juega, y ese ser come, y ese ser duerme, y ese ser hace una vida dentro de esas condiciones tan adversas. Y él, sin embargo, sobrevive. Y entonces ya tú estás pasando de la lástima a la admiración, al respeto, al respeto. Porque una de las cosas fundamentales de la vida es no estar ni en el rol de la víctima, y mucho menos en el rol del héroe. Por lo tanto, estas cosas de seres que han estado discapacitados y que ahora juegan a mostrarte una cosa heroica de que yo, la vida, tal y que sigo, tampoco por ahí es. Hay siempre una calle del medio, y esa calle del medio es la calle de la mesura, y esa calle de la mesura es la calle que hay que respetar. Pero yo no puedo seguir cayendo en estar permanentemente aplaudiendo y estar permanentemente avivando la llama de la lástima. Porque es una llama muy peligrosa, muy perjudicial, no solo para mí, sino para la persona hacia la cual yo siento lástima. Entonces nos lo ayuda a crecer. Entonces hagamos como la naturaleza. Ok, si este ser, ¿qué edad tiene este ser? Bueno, tal edad. Bueno, este ser ha podido sobrevivir. ¿Cuánta fortaleza hay en este ser? Bueno, Carlos, pero tú no sabes el esfuerzo. No importa. No importa el esfuerzo. Aplaudimos el esfuerzo. Pero, hey, yo no me puedo quedar en la lástima porque la lástima ni me ayuda ni puede ayudar al otro. Por eso, a mí cuando me vienen, óiganme esto en pareja típico, ¿no? Que lo he hablado. Ay, Carlos, pero es que tú sabes, es que él o ella, pero él no me quiere, no me expresa, es muy agresivo, permanentemente no me oye, se aísla porque él es un ser que viene con un gran trauma de su infancia. Ah, pero perdóname. Entonces tú estás casado con alguien hacia quien sientes lástima. Porque el problema no es que él tenga un trauma de la infancia, es que ha hecho con el trauma de la infancia. Porque si el trauma de la infancia lo que le ha servido es para ser el ser que tú me describes, fracasamos todos, sobre todo él. Y por ende tú, que te has enganchado, has puesto un vagón en ese tren, en esa locomotora, que no funciona. ¿No te parece? Porque estás enganchada a la lástima. Porque un ser que viene con esos problemas es un ser que logra darse cuenta y a partir de darse cuenta busca ayuda y a partir de buscar ayuda de alguna manera va recomponiendo la vida y va generando una posibilidad. No un ser que se quede en una cosa buena, pero si yo tengo un trauma, ¿cómo voy a hacer? Si yo tengo un trauma, ¿cómo te voy a estar besando y cómo te voy a estar diciendo mi amor? Si yo tengo un trauma, ¿cómo quieres tú que yo te escuche las tonterías que tú dices? Si yo veo con un trauma. Entonces, ¿me entiendes? Caíste en un hueco negro donde no te va a salvar nadie. Ese ser, lo único que puedes hacer es dejarlo. Pero tú estás contribuyendo a eso, como tú contribuyes a que cuando tú pasas por una calle y ves a alguien pidiendo limosna y de alguna manera piensa o dices pobre ser, tú te quedaste pegado en la pobreza. Y la pobreza es lo que ese ser utiliza para poder mantener una red de explotación o pongámoslo en el caso más ingenuo, para poder quedarse ahí viviendo hace 10 años y en lugar de salir a trabajar y no porque haya que trabajar, no, porque hace falta trabajar con mi mayor nobleza, no con mi pequeñez, no con mi miseria. Yo tengo que salir a trabajar y a la vida con lo mejor de mí, no con lo peor de mí. Y entonces, a partir de eso tú empiezas a ver. Porque una cosa es que tú ayudes a alguien, porque haya un acuerdo de ayuda. Y otra cosa muy distinta es que tú, desde la lástima, le tires unas limosnas a cualquier ser humano por aquello de lo voy a ayudar, porque no lo estás ayudando, lo estás ayudando a que permanezca siendo un ser absolutamente falto de todo. De todo. Porque, por eso, cuando tú te quedas en el pedir, en el limosnear, lo único que te van a dar son limosnas. Y te quedas pegado a esa realidad totalmente terrible. Por lo tanto, la lástima, que es un sentimiento importante, es cuidado, porque está muy ligado a los religiosos. Por lo tanto, está muy ligado a la culpa. Y al estar ligado a la culpa, te atrapa. Y si te atrapa, te quedas pegado en algo que es sumamente duro para ti vivirlo. Y no haces absolutamente nada, sino perjudicar a ese ser por quien sientes lástima. Ahora, hay otros estadios de la lástima que son mucho más sanos. Uno de ellos es la compasión. Ahora, ¿qué diferencia la compasión de la lástima? La lástima, como dije, es el contraste emocional entre el amor y el dolor. Un contraste emocional que te paraliza y que te lleva a la culpa y te lleva a muchas cosas. ¿Qué es la compasión? La compasión es un abrir los ojos y darme cuenta lo mucho que ese ser hace por lo que hace. La compasión permite que yo me ponga en tus zapatos, me pueda poner en tus zapatos y pueda generar algo que te ayude o que te de verdad te aporte. Y algo que te aporte puede ser, primero, el que no vea tu falencia, el que no me quede pegado a ella, el que te pueda pasar por alto una cantidad de cosas que todo el mundo subraya, el que pueda, oye, hacer un trato contigo en el cual yo pueda de alguna manera o podamos juntos salir adelante. Es una compasión. Y es otro estadio. Porque la compasión no te lleva a la culpa. La compasión te lleva a ese sentimiento solidario de, si yo puedo hacer algo por este ser, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero no desde la lástima, sino desde la posibilidad que ese ser tiene de hacer cosas maravillosas y que de repente no ha tenido la oportunidad, y yo se la puedo dar. Pero no de la lástima. Y tú vas a ver en el discurso de ese ser, si ese ser te llama, te convoca a la lástima o te convoca. Y eso tiene que ver con el discurso. Cuando lo primero que tú con ese ser te acercas y te dice, bueno, pero imagínate esta vida mía, cómo voy a hacer, pero es que a algunos le dieron todo y a uno no le dieron nada, mira a mi amigo, en esta situación. Ese ser está convocando a la lástima. Por lo tanto, se está convocando, por ende, a la culpa y por ende, a una cantidad de cosas totalmente perjudiciales para todos. Cuando un ser te convoca a la compasión, es un ser que te puede hablar de cosas maravillosas y de repente tú te descubres, oye, pero a ese ser le falta un miembro, o ese ser viene en una condición muy particular de discapacidad o de cualquier cosa. Y entonces, ese ser te está hablando de su potencialidad, no te está hablando de su disminución. ¿Entienden lo que quiero decir ahí? Y eso marca una absoluta y total diferencia. Porque eso puede dar lugar a una relación que funcione y no a una relación que permanentemente te ponga el dedo en la llaga. Vamos a la pausa. Ustedes me lo dicen después de pensarlo. Este es un tema que se las trae. Ya venimos. Fraga en éxitos. Muy bien, mis amigos, Fraga en éxitos. Continuamos con este temazo. Cuando subrayamos la lástima, perjudicamos al otro, sí o solo sí. La lástima no sirve absolutamente para nada, sino para eso. Esa lástima hay que llevarla a un tono mayor, que es la compasión. En la compasión hay una identificación, en la potencialidad, en la compasión hay además hasta una admiración. Una admiración. Es decir, si tú de repente, yo hablo, bueno, para la gente que vivió en Venezuela, los venezolanos que me están viendo, yo sé que estoy además en un chat en vivo con gente que está en Europa y es europea, etc. Pero la gente que vive en Venezuela, por ejemplo, si alguien me dice, pero Carlos, es que yo vivo en Charallave. Charallave es una población del estado Miranda que queda, bueno, que puedes tardar en llegar de Charallave para acá, depende de la hora, X cosas que tienes que pasar por trenes, autobuses, carros y tal. Yo vivo en Charallave y llego todos los días aquí a las 6 de la mañana, o a las 3 de la tarde, o a la hora que sea. Yo ahí, yo que tengo carro, que no vivo en Charallave, que vivo en la ciudad, que tengo posibilidad de transporte, yo puedo pensar, yo puedo conectarme con dos cosas. O con la lástima, ¡ay, pobre ser! ¿Cómo es posible que le pase eso? ¡Ay, Dios! ¿Qué puedo hacer yo por él? Nada, tú no puedes hacer nada por él. Absolutamente. Bueno, a menos que le pagues el taxi, pues. Pero no vas a poder hacer nada por él. Y o me conecto con la compasión y soy capaz de empezar a admirarte mucho más, a valorarte mucho más, porque tú eres un tipo o una mujer que hace un trabajo que a mí me costaría. Entonces, ahí estamos entrando en un nivel humano altamente colaborativo, altamente estimulante, altamente motivacional, y eso funciona. Pero si me quedo en la lástima, me fregué, porque además no puedo hacer nada por ti. ¿Ok? Entonces, quédense con eso que es importante. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Soy Ceci. Mi último bebé nació con una hernia diafragmática. Ha sido operado dos veces ya y es un bebé. No quiero que tengan lástima, pero cada vez que lo ven, le ven la cicatriz de las operaciones, puedo percibir la lástima en terceras personas. No importa, mi amor. Eso es problema de las terceras personas. El problema es que tú, óyeme bien, que tú no sientas lástima por él. Y eso va a implicar la mirada que tú vas a tener hacia el mundo. Y además, cuando alguien te pregunte, que además te lo pueden preguntar inocentemente o indiscretamente, porque la gente a veces es muy indiscreta, y te pueden preguntar por la cicatriz del niño, tú le puedes decir, le hables de su potencialidad. Y le puedes decir, sí, lo han operado dos veces, tiene una hernia diafragmática, pero sin embargo ha sido un niño de un coraje, de una fuerza, de una sobrevivencia, de una resiliencia que sale Adela. Y eso es lo que va a quedar en la otra persona. Por lo tanto, va a tener que ver contigo. Tú eres la manada. Tú eres la jefa de la manada de ese bebé. Por lo tanto, esa jefa de la manada se ve y se concentra en las capacidades. No se concentra en las discapacidades. No por ello se ignoran, ojo, no estoy hablando que ignores las discapacidades. No. Yo estoy hablando de que pongas la fuerza del amor en la capacidad y no en la no capacidad. A ver, mi papá está enfermo, pero controlado. Sin embargo, se ha victimizado al punto de autoinfligirse, dejando de comer y no atender a las indicaciones del médico y llama la atención de todos a través de su deterioro. En ese caso, ¿cómo podría abordarse? Porque es muy doloroso ver cómo se daña a sí mismo. Es muy doloroso, mi amor, pero también es su decisión. Él es un adulto y es mayor que tú. Entonces, mira, esto que te voy a decir es durísimo. Ya yo lo pasé con el mío, que ya murió, pero lo he pasado con familiares y lo he pasado con montones de pacientes. Una de las cosas que uno tiene que aprender en la vida con crecer es aceptar y respetar la actitud o las actitudes que un adulto toma. Perdón sin dejarle de decir lo que yo pienso, pero díselo una vez. Yo pienso que te estás concentrando en el peor lado de ti y que estás generando una cosa que no me sirve. Yo te voy a amar a ti desde tu fuerza. Yo no te voy a amar a ti desde tu debilidad. Porque desde tu debilidad yo puedo amar cualquier cosa. A mi padre lo voy a amar desde su fuerza siempre. Así que ojalá pongas tu fuerza a funcionar. Punto. Pero de ahí en adelante respeto lo que tú tomes. La decisión tuya es ser una víctima impotente que esté postrada en una cama hasta el último día. Maravilloso. Esa es tu decisión. Ahora, yo sabré cómo comportarme ante esa decisión también. No es tema fácil, pero es un tema y es importante. Muy importante además. En Venezuela abunda esa práctica de pedir en todas partes. En todas partes. A país que tú vayas desarrollado o no desarrollado. Claro, los desarrollados tienen eso un poco más controlado. Pero por donde sea. La práctica del pedir, de tocar la lástima. No es que cuando tocas la lástima tocas una parte del ser humano muy culpable. Y la culpa, ¿qué hace? Tratar de expiar la culpa. Cuando tú tocas culpa en alguien, la gente lo que busca es espiarla. Y si yo te puedo dar todo lo que tengo para yo salir libre de la culpa, yo te lo doy. Eso lo hace todo el mundo. Bueno, todo el mundo, por supuesto, en la cultura de la religiosidad. A ver. Me refiero a esa... Esto es largo. Esto es larguísimo. Hay personas que a veces necesitan por situaciones de la vida una limosna. Lo digo porque a una persona trabajadora le tocó pedir limosna para un pasaje para llegar a casa. Me refiero a esa lástima. No perjudicó a la persona. Lo ayudó. Conozco a una persona así. La mamá le decía a ella que jamás... Que es la más enfermiza en la casa y vivió con ella hasta... Es una suerte de volver a una persona inválida. ¿La compasión es un valor o es un don? No, es un valor. Para mí es un valor. Eso sería discutible, que la compasión sea un valor o un don. Para mí es un valor desarrollable 100%. Ahora, ven acá. Lo que la persona... Vea que acá... Volvemos a la confusión, ¿ves? Aquí hay una confusión de conceptos que es importante aclarar. Si yo... No te voy a poner una persona. Yo, en un momento determinado, estoy en otro país. O estoy aquí. Pero bueno, aquí soy conocido y tal. Imagínate, estoy en otro país. Donde ni siquiera hablo el idioma. Y yo, de repente, me doy cuenta. Me quitaron la cartera. Dejé la cartera en el hotel. No tengo absolutamente nada como irme. Y estoy lejos del hotel o del hotel o de la casa donde estoy viviendo. Yo puedo pedirle a alguien. Ahora, yo le estoy pidiendo limona. Yo puedo pedirle a alguien. Pero así como puedo pedirle a alguien, también me puedo... Puedo ir al restaurante y decirle... No necesitan que laven los platos. No necesitan que laven las mesas. No necesitan que ayude a los mesoneros. No necesitan que... Hago cualquier cosa. Porque necesito un pasaje para irme. No estoy limoneando. Yo no estoy pidiendo limona. Yo estoy ofreciendo mi esfuerzo por un trabajo. Punto. Yo te estoy explicando una razón por la cual, inclusive, me puedes dar un dinero. Y si me acompañas, te lo devuelvo. Yo no te estoy pidiendo limona. Cuidado, porque es que esa tontería es la que hace que terminemos siempre viendo lástima. No, 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 no. Señores, la lástima lastima. La lástima genera la limosna. La limosna, si tú te vuelves limosnero, solo te van a dar limosna. Y cuando te dan limosna, te dan migajas. Las limosnas nunca son toma. Todo de mí. Te dan migajas. Y la gente que utiliza la lástima para manipular precisamente. Mucha gente siente en la lástima una forma maravillosa de manipular. Y yo, que soy el manipulado, o el supuesto, o el presunto manipulado, tengo que saber, no, espérate, mentira. No, no. Yo desde ahí no te voy a dar. No. Yo desde ahí no. Desde que tú no puedes, porque tú no has tenido suerte, porque... No, no, no. Desde ahí no me vas a buscar a mí la vuelta porque no me la vas a encontrar. Eso lo decido yo. Carlos, ¿qué piensas de las personas que tuvieron una relación traumática y tratan de manipular con el típico? Es que me cuesta confiar porque me trataron mal. Pero también se intenta escudar con el mismo pretexto. Y si es infiel o hace cosas buscando esa infidelidad. Mira, vieja. No. Si tú tienes un trauma de tus relaciones anteriores, usted va para el psiquiatra o para el psicólogo ya. O para el terapeuta ya. Si tú quieres estar conmigo. Si tú quieres estar conmigo, te largas para terapia. Si tú tienes un... A mí no me estés restregando tu trauma porque yo no tengo nada que ver con tu trauma. Yo no tengo nada que ver con tu trauma. Ahora, cuando tú eres una persona que te has trabajado, que has ido a análisis, que has ido a terapia, que has trabajado tu ser y me puedes contar a mí una situación traumática en tu vida, yo te la voy a escuchar con muchísimo amor y con muchísima compasión. Seguro. Pero sabiendo que te la has trabajado. No me la eches encima a mí para justificar la cantidad de desbandes que tienes en tu vida. No, 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 no. Porque entonces ahí el tonto soy yo. Ahí el tonto y el absolutamente terrible soy yo. No, 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 amigo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero muchísimo cuidado con esto porque aquí hay una línea muy fina con todo esto. Muy fina. Entonces, pues, y se los he dicho en otras... A mí no me vengas a justificar que tú eres violento porque contigo fueron violentos, porque, perdona, nosotros todos venimos de una cultura violenta. Todos venimos de una cultura violenta, altamente violenta. Y de esa violencia yo he tenido que o corregirla o continuarla. Si tú la continúas, conmigo no estás. Y si la has corregido, ok, podemos seguir adelante a ver dónde nos lleva. Manos a la obra. Amigos, como siempre, rico estar con ustedes. Maravilloso. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa que espero sea en el próximo minuto. Pero conmigo va a ser en la próxima emisión de Fraga en Éxitos. Gracias, los quiero.